Hola, feliz día. Aquí estoy por invitación de la red de bibliotecas de Jerez, del ayuntamiento de la ciudad, con la idea de que a pesar de las circunstancias en las que vivimos, que son un poco complicadas, quieren que la cultura siga viva, que la cultura siga adelante. Me llamo Alejandro Pérez Guillén, he publicado hasta la fecha nueve libros, podéis asomaros si queréis a mi web alejandropérezguillén.es o a las redes sociales. Yo lo que voy a leer es un fragmento de Arroparte o el arte de caminar sin ropa. Aquí os enseño el libro, acabado de salir, salió a finales de diciembre en ediciones Alfa. La ilustración es de María del Mar Robert, una ilustradora gaditana. El texto se titula Me haces libro y cuenta una historia de amor al libro y de amor a la vida. Esta, pues, a raíz de una conversación con mi pareja. Ella me dijo que me echaba de menos. Yo trabajo en la biblioteca de Benalú y me comentó, me gustaría hacerme libro para estar en tus manos. Y con esa reflexión arranqué yo Arroparte o el arte de caminar sin ropa. Un libro en el que lo que pretendo es dar un valor que no se le suele dar hoy en día a aquellas personas que se muestran vulnerables, se muestran sinceras y caminan por la vida a través del corazón. Te haces libro. Te haces libro para estar en mis manos sin darte cuenta de que mis manos habitan el hogar entrañable de tus páginas. Eres en leña que arde antes es mis labios que en el grito ahogado de una chimenea. Eres un libro inquieto, divertido y desordenado. Inquieto porque la caricia es incapaz de dormirse bajo la piel. Necesita el calor de un latido, el salto atrevido del sofá al corazón. Divertido porque la sonrisa tiende a jugar al escondite con las sombras. Ganas la partida al inundarme de luz y desordenado. Te sueltas el pelo y ya no hay forma de encontrar la salida. Se enredan los suspiros en tu cuello. Intentas ocultarte en las estanterías y sin embargo hay portadas que llaman tanto la atención que dejan huellas. Huellas en mis ojos, miradas en mis dedos. Yo te atrapo como quien empieza a sentir la emoción desde el título. No eres de pastadura. Hay demasiada ternura en tus pasos. Te cosen con retales de besos, con finos hilos de aventura, con heridas que se aplacan en mi boca, con palabras que se hacen lluvia en mis pupilas, con redes que capturan el amor por la vida. Yo me lanzo a aprenderte de memoria. Asomo la nariz entre las hojas, estornudo el invisible polvo de la nostalgia y libres de dolor las cicatrices. Aspiro el aroma inconfundible de las rosas, el mar abierto más allá de tu obligo, el recuerdo desnudo de las ramas, la especial carrera del río por tu cintura. A que no tienes un libro así. Me detengo a pensar. Dejo que el silencio haga mella en tus mejillas, allí donde atardece cada día al salir del trabajo. Me pongo de pie. Camino directo, a las repisas donde poemas y cuentos sueñan con un rato en tus brazos. Hay libros llenos de colores. Otros vienen cargados de amapolas y de semillas. Todos están numerados. Incluso algunos nacen proclives al tacto. Yo no me decanto por ninguno. A que no tienes un libro así. Me repites y no te das cuenta de que estoy inmerso en la lectura de tus palabras y de tu vida. Hay libros que por mucho que uno los lea, te envuelven como un abrazo. Abro los ojos y son tus ojos los que me miran.